La actriz de Luffy Sinder que impacta con su demostración de afecto, eres mi inspiración. Una de las estrellas de la ficción de Telecinco le ha recordado a su ser más especial cuanto lo quiere. Los actores de Luffy Sinder en los últimos días vienen siendo protagonistas de muchísimos portales y no precisamente por su desempeño en la serie. Ya sabemos lo exitoso que es el contenido en Telecinco y que han llegado para mostrarnos un tipo de trama turca moderna y de vanguardia. Sin embargo la vida privada de sus estrellas tiene tanto atractivo como lo que se muestra en las cámaras y continúa creciendo la vorágine por saber cómo son sus actividades cuando se relajan de las grabaciones. Al respecto de lo anterior muchos sabrán que la historia de amor de Luffy Sinder se ha trasladado a la realidad porque Handercel y Keran Bursin han confirmado su noviazgo. Sin lugar a dudas esa es una novedad que hizo flipar a todos los seguidores y en las últimas horas ha sido la muchacha quien ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para continuar derrochando amor, aunque esta vez no ha sido su colega el destinatario. Turquía ha celebrado el Día de las Madres una semana después de que lo festejáramos en España y con ese motivo es que la artista ha querido saludar a la suya. El modo que ha encontrado para hacerlo ha sido recuperando una antigua fotografía de su infancia en la que ella tenía solo unos meses de edad y posaba junto a su madre y a su hermana. Llama poderosamente la atención el parecido que se refleja en el rostro de la mujer con lo que en la actualidad podemos ver de la joven intérprete en la serie. Eres mi inspiración, mi fuerza, mi coraje. Como si todavía estuviera en tus brazos ha escrito Handercel en el pie de la postal y con esas palabras no solamente ponía de manifiesto cuánto la quiere y la necesita, sino también que más allá de que ahora es famosa producto de su trabajo en lo Fissinder, no se permitiría perderla por nada del mundo. En este sentido vale destacar además que hace algunos días la muchacha ha estado de vacaciones y quienes la han acompañado en la aventura además de su reciente novio es su hermana con su hija y respectiva pareja, de manera que en ella el espíritu familiar parece ser un valor irrenunciable. El día de las madres ha sido una gran ocasión para que la mayoría de las celebrities saquen a relucir sus tesoros del pasado y la gran estrella del office interno ha querido quedar afuera de esa tendencia. Ese es un gesto que desde nuestro lugar de fanáticos valoramos y agradecemos pues pocas cosas nos hacen tan felices como poder acceder a conocer esos detalles de sus vidas que se asemejan a las nuestras. Gracias. 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 Gracias.